Pablo Cabanillas va descartando carpetas para elegir al nuevo director técnico a Tigrado. Empezó un sondeo por Omar El Turco Azad. Entonces, de lo que se trata es no de que venga un entrenador y se acoplen al entrenador, sino de que busquemos el entrenador idóneo para adaptarse a la filosofía estronguista. Eduardo de Miquel se suma a las negociaciones con el Tigre, tomando en cuenta que Adrián Jusino puso en duda su continuidad en filas a Tigradas. Hemos hecho una evaluación de muchos jugadores, entonces ustedes se van a dar cuenta que en el medio hay jugadores que han tenido obviamente un buen rendimiento y como te decía anteriormente, hay posiciones en las cuales nosotros estamos quedando ahí con un espacio. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es primeramente evaluar más o menos cuatro jugadores por posición en las posiciones que necesitamos. Buen avance para que Triberio y Vizcarra se geren en el Tigre la próxima temporada. Nosotros somos empáticos también en el sentido de comprender que Vili es un jugador que quiere crecer también, que quiere salir afuera y si se le presentan obviamente las opciones, vamos a estar muy felices por él y si en el caso de que él quisiera continuar con nosotros, vamos a estar doblemente felices, porque realmente lo ha hecho muy bien durante esta gestión. La dirigencia agiliza las contrataciones, quiere brindar un regalo de Navidad a sus hinchas antes del 25 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!